Nada, aquí estamos hoy haciendo el pan preñado, aunque hoy en paladería Lucas hermano vamos a tener la maza, esa artesana, esa mano y el horno de leña, con su chorizito, chorizo bueno, su quesito bueno, de lucheta y a rellenar y ya sabéis, hoy y mañana tenéis el pan preñado, para que sepa la clientela. Hasta luego Lucas.